Se conmemora el Día Internacional de Enfermeras o de Enfermería. Esto quedó instaurado así, dado que es la fecha de fallecimiento de la precursora de la enfermería como profesión, Flores Nightingale, y por eso se conmemora en forma mundial. Yo hago siempre esta aclaración porque en noviembre también se conmemora y es el Día de la Enfermera Argentina. Por eso es como que tuviéramos dos fechas, pero en realidad hoy es el Día Internacional para las Enfermeras. Una tarea muy complicada, una tarea difícil. Explicarnos un poquito el significado de la MED. Bueno, enfermería como profesión es nueva. Es una profesión que todavía cuesta bastante de establecer en el medio colectivo, en el colectivo social, la enfermera como una profesión. Cuando hablan de enfermería siempre aluden a la abnegación, al sacrificio, a la vocación. Y enfermería es una disciplina comprometida con el cuidado de las personas, de aquellas personas que recuyen a las instituciones o en cualquier ambiente donde se presta cuidado de la salud. Entonces, enfermería hoy se conmemora también, es decir, el lema de la CIE, que es el Consejo Internacional de Enfermeras para el año 2014, habla de la enfermería como una fuerza vital para el cambio, un recurso vital para la salud. Siempre la enfermería ha sido un recurso mínimo en las instituciones. Y si uno se pone a pensar, todo el tiempo que la enfermera permanece trabajando en las instituciones, es la profesión que más carga horaria tiene dentro del régimen del equipo de salud. Una profesión que a lo largo de los años fue creciendo a manera de interés por parte de la gente, de formar parte, ¿no es cierto?, de lo que es esta tarea. Sí, felizmente nosotros contamos en nuestro medio con un ente formador, que es la Escuela Profesional de Enfermería, que año tras año fue aumentando su matrícula y felizmente quizás si uno se pone a hacer una estadística de todos los ofrecimientos educativos que hay en nuestro medio, enfermería es una de las carreras que es la más buscada por la gente, no por la población, ya sean egresados de últimos años de su secundario o como gente también de más de 25 años. Entonces realmente hay un interés por parte de la población de estudiar enfermería y de dedicarse a esta disciplina. Beatriz, ¿una tarea reconocida? Sí, habría que verlo desde varios puntos de vista, ¿no? Por ahí cuando escuchamos las autoridades de hablar de enfermería y tantas cosas, ¿no?, de decir, pero a la hora de los hechos por ahí creo que no están a la altura de las circunstancias. Si uno se pone a pensar las horas que demanda, por ejemplo, un paciente postrado, ¿no?, un paciente inmovilizado, que hay que bañar, que hay que alimentar, lleva mucho tiempo. Y entonces cuando hablamos de recurso humano o que contamos con un plantel mínimo es porque realmente se dan los mínimos cuidados y no realmente lo que la persona requiere. Y por ahí también ustedes son quienes reciben la situación, quienes están desde un comienzo, quizás en un accidente, desde un comienzo, quizás en alguna persona que se encuentre en mal estado y ustedes son las que van de a poquito mostrando el panorama al profesional, ¿no? Sí, 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 siempre va a estar la enfermera la que recibe, ¿no?, y la que última se retira. Entonces, por ahí se insiste tanto en este trabajo en equipo, ¿no?, porque realmente se requiere que, como se dice, aunar fuerzas y esfuerzo para atender. Y nuestro medio, la guardia, es un servicio que trabaja incansablemente las 24 horas del día. Es uno de los servicios del hospital que más trabaja. Y bueno, y ahí las enfermeras son la cara visible, ¿no?, del hospital. Hoy por hoy en esta institución estarían faltando enfermeras, estarían faltando personal para, no sé si brindar un mejor servicio, pero sí para estar atentos a todo lo que vaya ocurriendo, porque nos damos con situaciones que por ahí hacen de que la sala esté colmada de gente, ¿no?, hablando especialmente de la guardia. Sí, yo insisto, ¿no? Estamos con un plantel de enfermería con el mínimo exigible que se dice. Yo no creo que exista en ninguna parte del país que realmente se cuente con el plantel que obedece a la necesidad genuina, ¿no?, de los servicios. Nosotros, sí, siempre están nombrando o sacando contratos, pero siempre estamos ahí. No es que superemos ampliamente, ¿no?, porque, bueno, enfermería es una disciplina desgastante, desgastante para el cuerpo, pensando que el grueso de la gente del plantel, de los agentes de enfermería son mujeres. Entonces, los años golpean en esta cuestión, ¿no?, y entonces, bueno, hay un gran deterioro físico y, bueno, ¿por qué no mental? Porque el hecho de tener que trabajar de noche, y cualquiera lo puede imaginar, la noche se ha hecho para dormir y las enfermeras tienen que estar, o los enfermeros, ¿no?, porque no tenemos un plantel masculino que es excelente. Entonces, bueno, es desgastante. Entonces, siempre estamos teniendo faltante por esas razones, ¿no? Bueno, en este día, Beatriz, que tengan una excelente jornada, que no sea con tanto trabajo. A la gente le pedimos que no sea accidente ni nada por el estilo, que las dejen estar en paz un poquito. Por supuesto, no, estamos, festejamos trabajando, ¿no?, y eso es bueno, ¿no?, las instituciones hoy por hoy muchas veces no contienen tanto, pero, bueno, hacemos, tratamos de hacer lo posible para estar bien, ¿no?